Con la presencia de las autoridades universitarias y una masiva participación de docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados de la Universidad Nacional del Altiplano, se realizó la audiencia pública e inspección judicial en el edificio de administración de nuestra Casa de Estudios, ubicado en la avenida El Ejército 329, diligencia realizada por el primer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Puno. La máxima autoridad universitaria, Dr. Paulino Machacari, junto a los abogados de la Universidad Puneña, siguieron de cerca dicha diligencia, en la que se dio fe de la posesión de este inmueble, que viene siendo ocupado desde hace más de 40 años, tal como lo testimonia la minuta original de la adquisición del predio en abril de 1979. La escritura pública, emitida por el notario Edgar Lezano y la ficha registral del inmueble. La autoridad universitaria detalló que la universidad cuenta con las pruebas de propiedad del predio, las actas originales del Consejo Ejecutivo de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, que adquirió en venta real y en ajenación perpetua la propiedad de la familia Tapia. Compañeros, se ha conseguido la minuta original que está en la notaría Marina Centeno de abril de 1979. Se ha logrado conseguir la escritura pública del notario Edgar Lezano. Los cheques bancarios, que superan los 27 millones de soles como comprobantes de pago. El certificado de posesión otorgado por la Municipalidad Provincial de Puno. Y los recibos de agua, luz e internet a nombre de la UNAPUNO. La documentación de certificado de posesión de este bien inmueble, edificio universitario administrativo de la UNAPUNO, avenida Ejército 329, que ha otorgado la Municipalidad de Puno el derecho de certificado de posesión. Y también el día de hoy se ha demostrado que los recibos de agua, luz, internet, están a nombre de la Universidad Nacional de Altiplano. Asimismo, calificó de exitosas las diligencias judiciales desarrolladas en la Corte Superior de Justicia, el edificio de administración, además de afirmar contar con todas las pruebas y documentación original, y la presencia de testigos que afirman que este bien inmueble siempre ha pertenecido a la UNAPUNO, a lo que se suma la constatación judicial, que hasta la fecha da fe que este predio está en posesión de nuestra universidad y que se viene desarrollando diversas actividades administrativas y de gestión en este recinto universitario. Vamos a defender todos los bienes y la propiedad de la Universidad Nacional de Altiplano en todas las instancias jurisdiccionales. No vamos a permitir que ningún traficante de terreno se apropie legalmente. Por ello, compañeros, ¡que viva la Universidad Nacional de Altiplano! ¡Que viva el pueblo de Puno! ¡Que viva el pueblo de Puno! ¡Abajo los traficantes del terreno! ¡Abajo! La autoridad saludó la presencia de los exrectores, así como la masiva participación de estudiantes, estudiantes, docentes, administrativos, egresados y demás manifestantes, que se movilizaron desde la ciudad universitaria para respaldar las acciones legales de defensa. ¡Vamos a defender todos los bienes de la UNA! ¡No vamos a permitir que ningún traficante de terrenos se apropie ilegalmente de nuestro patrimonio! ¡Que viva la UNA! ¡Que viva el pueblo de Puno! ¡Abajo los traficantes de terreno! ¡Abajo los traficantes de terreno!